Fabián Eduardo Martínez García, independientes, 5.838. Andrés Alfonso Fernández Soto, Ezequiel Social y Sostenible, 5.728. Como alcalde del Departamento de Cesar, municipio de Bezaliri, para el periodo constitucional 2024-2027, a Fabián Eduardo Martínez. Con una diferencia a favor de 112 votos, la Registraduría Nacional declara y ratifica como alcalde electo de Becerril a Fabián Martínez García, con un total de 5.838 votos.